El Salvador, una organización joven, con el espíritu de colaborar. Estamos comprometidos en trabajar con el fiel propósito de colaborar en el cumplimiento de los objetivos globales del marco de Sendai, generando una promoción y difusión de medidas preventivas, además de realizar acciones formativas y recomendaciones en situaciones de emergencias, por medio de la creación de diferentes tipos de infografías educativas y preventivas, las cuales pueden llegar a toda la población. Somos un voluntariado inclusivo en el cual pueden formar parte todas las personas que deseen hacerlo. Poniendo un especial énfasis o una especial atención a las personas más vulnerables, así como a las comunidades con escasos recursos de nuestro país, personas con discapacidad o con necesidades especiales, iglesias de cualquier religión, como un medio para fomentar la resiliencia a todo nivel de la población salvadoreña. Reconocemos el esfuerzo que realiza el gobierno salvadoreño, destacando el protagonismo de la Secretaría de la Presidencia para Asuntos de Vulnerabilidad y a la Dirección General de Protección Civil por la excelente gestión para la reducción del riesgo de desastres y la atención a las distintas emergencias que nuestro país enfrenta. A su vez, al Ministerio de Obras Públicas, por la pronta atención en las situaciones adversas que también nos hemos presentado. El equipo Vox El Salvador, en representación de la sociedad civil, hacemos un llamado a los distintos sectores y actores, líderes, para que hagamos equipo y juntos trabajemos en cumplimiento de las siguientes acciones. Menos pérdidas humanas afectadas o personas afectadas por medio de la continuidad y la socialización de planes de emergencias familiares e institucionales. Aumentar la resiliencia con el propósito de bajar los costos en responder a las emergencias y a la recuperación. Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas, para poder establecer condiciones dignas para nuestros niños y niñas. Solo me queda decirles que las personas que no saben, no temen, y las que saben, previenen. Hay que ir del compromiso a la acción. Muchas gracias. 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 Gracias.